también están listas para dejar la víbora chillando, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en derecho electoral, miembro de esta familia sin censura. Querida Laura, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vicente, ¿Cómo estás? Feliz lunes, feliz lunes a todos ahí en los estudios y a toda la la audiencia de Sin Censura. Gracias, Laura, también saludo a mi querida Alina Duarte, la reina de Xochimilco, Alina Duarte, ¿Cómo estás, Alina? Bien, feliz de que ya me restituiste con normalidad mi título nobiliario de reina de Xochimilco, así que bueno, qué bonita. Solo por los resultados electorales en España. El otro reinado no lo queremos, pero el de Xochimilco, sí. Oigan, a ver, por cierto, todavía están a tiempo de deslindarse de este perverso Vicente Serrano que me traen una campañita en redes sociales muy sabrosa, pero a ver, hablemos sin censura. ¿De qué quieren hablar ustedes, compañeras? Si es que pueden hablar en un medio de dudosa reputación como Sin Censura y están dispuestas a que yo lleve la mesa de diálogo antes de que las señalen como cómplices de esta perversión llamada Sin Censura TV. Bueno, yo quiero decir que yo en estricto uso de mis facultades mentales y conociendo el alcance que puedan llegar a tener mis palabras, me quedo aquí de este lado, así que dispuesta a lo que venga, órale. Bueno, a ver, tú por dónde le quieres entrar a Lina, tú, tú, tú dices, a ver, vamos a hablar de Xochitl Galvez. A ver, ¿les parece? Porque el presidente hoy la exhibe, como hemos exhibido en mesas de diálogo a Xochitl Galvez por esto del seguro, ¿no? ¿Cómo va a pagar una persona que gana, no sé, 15 mil pesos al mes? Un seguro como estos de los que habla Xochitl Galvez. Una Xochitl Galvez que da la nota por un postre que se está comiendo y una, un video que circula profusamente en redes sociales, del que ya no quiero decir mucho porque me va a caer encima la autoridad electoral y van a decir que es violencia política de género, por eso quiero escucharlas a ustedes, mi querida Laura, mi querida Alina, creo que el hablar de un seguro de 70 mil o de 130 mil pesos, un seguro médico, es del tamaño del postre que se refinó Xochitl, lo digo con mucho respeto. A ver, escucho sus apreciaciones, Laura, ante esta Xochitl que parece vivir en otra, en otra dimensión, en otra realidad, y no ese pueblo del que dice que viene. Primero quiero hacer una brevísima acotación sobre la famosa violencia política en razón de género, violencia política en contra de una mujer por el hecho de ser mujer, porque se le fabriquen insultos, se le denuestre, se disminuya su habilidad, su capacidad para dedicarse a un puesto, un encargo, una función, por el hecho de ser mujer, por ejemplo, que se diga fulanita no puede porque siempre está muy hormonal, porque seguramente está en sus días, porque le tiene que pedir permiso al marido, esa clase de cosas sí son violencia de género. Hablar de el desempeño de cualquier persona, hombre, mujer, persona de la comunidad LGBT, en tanto funcionario, se desvincula automáticamente de su persona humana, de su autodefinición, si es hombre, mujer o de la comunidad, así que no hay que confundirlo, así que no venga el INE a mí aquí en este, por lo menos en este bloque, a decirnos que estamos cometiendo violencia de género, violencia política, cuando se está hablando del desempeño de una persona en tanto funcionaria, en tanto senadora todavía no ha pedido licencia y parece que no la pedirá, y supuesta aspirante a ser la candidata de las fuerzas opositoras comandadas o pagadas por el señor X. Esto no es violencia política en razón de género, que no nos quieran venir a vender piñas, eso en primer lugar, y en segunda, bueno, los despropósitos de Xochitl, decir que ella pues invita a todos los trabajadores a pagar la módica friolera de 70 mil pesos de seguro médico, nos habla justamente de esta, de esta distancia enorme entre el barro que dice que pisa todos los días por provenir de una comunidad indígena y de ser de familia súper humilde, y lo que en realidad pues vive en su día a día, podrá tener todos los huipiles y piles, blusas, bordadas, vestidos, pero ella no representa verdaderamente al pueblo. Yo, por ejemplo, en respeto muy, muy profundo a las manos artesanas y a la idiosincrasia que reflejan con cada bordado, con cada tejido, por más que me fascinen sus trabajos, los respeto tanto que no me los pongo, no porque no esté orgullosa de ellas como mexicanas, por supuesto que las admiro, pero es desapropiarme de un elemento de sus culturas y tratar de hacer como bandera de algo que no es que no me guste y no ame México, pero no represento porque no provengo de una comunidad, ojalá y tuviera yo ese arraigo, no lo tengo, pero decir que porque me pongo un huipil o un ipil o una blusa bordada, un vestido, ya soy profundamente mexicana, es una falta de respeto y pues con eso se refrenda, con decir que 70 mil pesos son pecata minuta, o sea, cuando hay familias que no ven reunidos 70 mil pesos en un año de ahorro, vamos a imaginar que la gente puede ahorrar 70 mil pesos en un año, es otra onda, el México real, el México de verdad, el que trabaja y que vive al día y que paga con su salario todo, su comida, su agua, su gas, luz, teléfono, celular, servicios de internet, colegiatura, si es que no tienen a los hijos en escuelas federales, transporte público, servicios médicos, ojalá y le alcanzara para ahorrar 70 mil pesos, ya no al mes, al año, Vicente, esto es la demostración más pura de que ellos como pueblo no tienen nada que ver, si no vieron a los chamucos el fin de semana con Álvaro García Linera, véanlo, justamente habla de esta distancia que esas clases elitistas tienen del pueblo y que en efecto, ¿por qué nosotros vamos a permitir que nos gobierne alguien que no es pueblo, que no conoce, no padece lo que vive el pueblo y que pues a lo mejor anda en bicicleta porque parece muy in y parece muy progre, pero pues en realidad no nos dice lo que el pueblo vive, o sea, yo quisiera que me dijera alguien del auditorio que cuyo único medio de transporte es una bicicleta o una moto, si se siente identificado, por ejemplo, con la todavía senadora Xochitl Galvez y puede con este medio de transporte que no gasta, bueno, vamos a hablar de una bicicleta, que no gasta ni siquiera gasolina, que no paga tenencia y no paga grandes cantidades de nada, excepto las llantas, si se siente identificado por una senadora que trae una bicicleta de casi 50 mil pesos y que puede pagar un seguro de gastos médicos de 70 mil al mes, entonces nada más para dejarla, ahora sí como dices tú la víbora chillando, si ese es el México que cree representar, pues son como decía Paco Stanley, así tres, punto. Y déjame también plantear esto para escuchar las opiniones de Alina, me preocupa esta narrativa, este esta historia que se está construyendo desde personajes como Beatriz Pagés, Raimundo Rivapalacio de el presidente está generando hasta un posible atentado contra Xochitl Galvez, Xochitl Galvez denuncia en Oaxaca agresiones, dice ella de Morena, dice que fue agredida en uno de sus recorridos mientras se encontraba comprando artesanías, cuidado eh, porque envenenar de esta manera la vida pública en nuestro país debe de preocuparnos y ocuparnos, mi querida Alina, también escucho tus comentarios. Mira, esto es muy importante Vicente, porque hablaba apenas con una compañía y me decía, ¿cómo puedes estar escuchando a la RAC y cómo puedes estar escuchando? Pero cada vez me he vuelto más obsesiva de escuchar lo que están diciendo, de leer, lo que están construyendo, porque hay algo sistemático, que es la construcción semanal de una narrativa o del recrudecimiento de las mismas narrativas que han tratado de imponer, ¿no? Cada vez se van transformando, ven si pega, si no pega, la coincidencia ha sido que ha habido una omisión que no se explica, ¿no? Porque Xochitl Galvez no ha hablado de este tráfico de influencias, por la cual la demanda también Romo, ¿no? Vitor Romo, no habla de por qué estos sueldos, estas empresas no aparecen en sus declaraciones patrimoniales, es decir, esa ha sido, digamos, la constante durante estas semanas, la omisión, ¿no? La opacidad, la negación, la minimización del enriquecimiento que, pues, seguramente fue ilícito, ¿no? Ahí hay varias cosas que hay que ir todavía investigando, que hay que ir todavía desmenuzando, sin embargo, también a la par se van construyendo otras tantas que tiene que ver con que esta identidad, ¿no? Más allá de si le podemos negar o no, la identidad indígena, que a mí me parece eso, es parte de lo que se ha puesto sobre la mesa justamente durante gobiernos progresistas, si no es casualidad que hoy lo indígena sí sea motivo de rescate, mientras ha sido motivo de discriminación durante tantos años, de hecho son, esta condición, ¿no? De la colonia, ha sido motivo de agresión a las y los simpatizantes de la Cuarta Transformación, o a las y los simpatizantes de Andrés Manuel, desde los años dos miles, ¿no? Que son una bola de indios, demás, hace unas semanas, meses, todavía escuchábamos este indio de Macuspana, indio Patarrajaba, y de repente viene a florecer la identidad indígena, eso es lo que hay que cuestionarle, ¿no? Más allá de si es o no es, que hoy es motivo también de reivindicación los pueblos originarios, a pesar de el uso faccioso que se está utilizando. Y en esta última maroma es la que tú comentas, Vicente, que es muy importante, a mí me parece increíble que llegaron tan rápido a ese punto, es el mismo punto al que ha llegado Juan Guaidó, es el mismo punto al que ha llegado Yanine Áñez, el decir mi vida corre peligro, ¿no? Y en ese mi vida corre peligro, hace unas semanas, hace dos semanas, una semana López Dóriga la entrevistaba y le decía, ¿has puesto a consideración tu seguridad? Y ella decía, pues no, en realidad no. Y le decía, pues no lo dejes, ¿no? Ahí de lado, piénsalo, o sea, como convenciéndola de que su seguridad era lo más importante, y a los tres días piden seguridad para ella, para ir a Guajaje, después denunciar agresiones, etcétera, etcétera. Es decir, hay una maquinaria detrás de esta narrativa. La otra es esto que comentas, que es el título de Riva Palacio, no queremos otro colosio, es la columna del día de hoy, que es fuertísimo, la portada de Beatriz Pagés de su revista, esta que hace unas semanas difundía también, ¿no? Que Andrés Manuel estaba provocando un intento de magnicidio, es decir, hay ya varios rubros sintomáticos, el de la semana pasada fue Andrés Manuel está haciendo uso de la maquinaria del Estado, todo el poder del Estado contra Xochitl Galvez, y esta semana parece que vamos a arrancar con el tema de la seguridad de Xochitl Galvez, es decir, si se están construyendo, si hay una sinfónica, ¿no? De las derechas, de los medios de comunicación, y sobre todo también hay que decir lo de radiofórmula, porque es interesantísimo como emisión tras emisión, sea Ciro, sea López Dóriga, sea no sé quién, todos los días van construyendo uno tras otro, abordan exactamente los mismos temas, y ahí hay responsabilidades, quienes están difundiendo esos mensajes de miedo, de odio, incluso la narrativa, que esa la vamos a ver, yo creo que, y con eso cierro durante las próximas semanas también, pues es el hecho de que Xochitl ya emparejó a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces han pasado de una a otra, de la victimización, del echaleganismo y la meritocracia, al miedo, al empate técnico, y ahí van saltando, ¿no? Todos juntos, y juntas en los medios de comunicación, así que bueno, que no nos sorprenda la nueva, ¿no? Noticia de que ya está en peligro la vida de Xochitl Galvez, porque eso es una total y completa mentira. Es, así es, y bueno, seguimos con los temas, si les parece, mi querida Laura, mi querida Alina, porque hay mucho antes de encaminarnos a la recta final de este espacio libre como el viento, les recuerdo que también estamos en sin censura nocturno a partir de las siete, de siete a diez, y mi querida Alina, mi querida Laura, dice el presidente en su gustada sección, no lo digo yo, lo dice el Inegi, que está bajando la inflación en México y que la cosa va mejorando en términos de crecimiento económico. ¿Cómo le explicas esto a la oposición que le regatea todo crédito al presidente con un peso hoy por ahí de los dieciséis ochenta y tantos frente al dólar? Todo indica a que si hay inflación, como señalan algunos expertos en Estados Unidos, no nos va a dar neumonía o pulmonía como ocurría históricamente, que si en Estados Unidos les da catarro a nosotros, nos mandaban al hospital. ¿Cómo ves, Laura? Fíjate, Vicente, que esta es una cosa bien, es como un masazo, ahora sí que en la cabeza de estos agoreros del desastre. Se le han pasado todo el sexenio minimizando, negando el avance que se ha tenido en la estabilización de una moneda que contra todo pronóstico, contra todo ciclo económico, no ha tenido, ya no digas tú de evaluaciones, no hemos sufrido estas cuestas de enero que eran la tradición, o sea, venía la Navidad, los Reyes y luego el empeñadero ahí en el Monte de Piedad, esta cuesta de enero que le costaba literalmente a la gente hasta mediados de año, junio, julio, venían recuperando de alguna manera, pues, el manejo de su deuda. No solo eso, sino que además, a pesar de la pandemia, México no tuvo, pues, este problema de endeudamiento al exterior, continuó con todos los programas sociales, continuó con todas las obras de infraestructura macro, vaya, no lo pueden, no es que no lo crean, es que no lo pueden dar por por cierto, porque, digo, no, no, no quisiera yo ponerme en esas de jugarle al al que habría pasado, what if, pero fíjate, si uno de estos sujetos, hijos de la tecnocracia y del neoliberalismo hubieran llegado a presidente, en efecto, el dólar si estuviera a 35 pesos, tendríamos otra deuda de cientos miles de millones de dólares, la mitad de la población hubiera sufrido un desastre económico irreversible, tendríamos más pobres, obviamente hubiera habido 10 veces más enfermos y seguramente más personas fallecidas a causa del COVID, tendríamos una carestía brutal en materia alimentaria de maíz, de frijol, porque no tendríamos, gracias a esta situación en Ucrania, acceso a fertilizantes, y sin embargo, ¿qué ha pasado? México compró una de sus, una mitad de lo que le hacía falta en las refinerías, en la de Deer Park, está terminándose ya de poner a prueba todas estas máquinas que van a dar por, por este, a cambio de nuestro propio petróleo, nuestra propia gasolina, el peso como nunca, 16, 80, o sea, yo tenía por ahí unos dolaritos y ahora cada vez que los veo digo, mejor los voy a hacer, no sé, un abanico o algo porque ya no sirven para cambiarlos, vaya, encima de todo, es esta cosa del peso, me ha dado mucha risa ver cómo ahora están culpando al presidente de que, ¿por qué tiene el peso tan bajo? ¿Qué no ve que está afectando a unos productores de tomate porque no puede vender sus productos a los precios de antes? Es decir, encuentran 10 mil problemas, problemas para cada solución. Ellos no pueden dar por buena esta información, no porque no sea cierta, no porque no sea probada debidamente, ni porque sea una fantasía, sino porque se dieron cuenta que se les acabó el argumento. Esta idea de que era, como decía Ali, un indio patarrajada, un naco, un tipo que estaba gobernando con ocurrencias, que nos estaba dando una, haciendo una regresión hasta los años 70, que era un López Portillo 2, que no tenía idea de la economía, que esto de las tandas del bienestar no servía para nada. Vaya, creo que hemos estado probando una y otra vez que estas ideas sencillas de un hombre con los pies en la tierra, profundamente humanista, han dado al clavo justo con no permitir ni el endeudamiento o sobre endeudamiento, se ha podido reducir en una gran parte el monto inicial o el monto principal de la deuda que nos heredaron con el FOBAPROBA y se han podido lograr un montón de avances, sobre todo a través de estas becas que tanto Fox como sus amigos, nuestros adversarios, le quitan toda la fortaleza. Una persona adulta mayor que puede recibir, además de lo que le pueda dar su pensión si es que estuvo trabajando o a lo mejor sus hijos que le mandan de Estados Unidos o que le ayudan acá, recibir 4,800 pesos, por supuesto que promueve la economía local en los mercaditos, en los tianguis, vaya, permite que la gente empiece a tener un manejo de efectivo como no se tenía hacía años. Entonces, por supuesto que el coraje de los de la OPPO no es en realidad que nos está yendo mal, sino que ya se les acabó el argumento. Ese era su arsenal por el que ellos decían que el presidente, el hoy presidente, era entonces un peligro para México. Ha demostrado que el único peligro pues fue para ellos estos agoreros del desastre que lo único que desean es que a México le vaya muy mal para seguirnos haciendo este teatro kabuki de, oh, tenemos que apretarnos el cinturón, oh, no tenemos dinero, pero ellos siguen enriqueciéndose, hinchándose como garrapatas de nuestro esfuerzo y de nuestro dinero. Así que, pues, a mí me da mucho gusto porque, pues, lejos de irnos muy mal, poquito a poco estamos recuperando un lugar digno entre la hora del salario mínimo, las becas, del bienestar, estos apoyos a los viejitos. La gente está teniendo una economía mucho más digna y mucho más fuerte y obviamente, pues, eso va a ir sacando de la miseria cada vez a más millones de mexicanos, no quitándole a los más ricos como imaginamos un Robin Hood, sino pues asegurando una certidumbre y una justicia en materia económica para los que menos tienen y que para nuestra desgracia no son pobres porque quieren, porque trabajan muchísimo, sino más bien nunca han tenido gobiernos, pues, justos y decentes que reconozcan este esfuerzo. Así que, por eso me da mucho gusto porque ellos están retorciendo como tlaconetes con sal y el presidente, pues, está haciendo lo suyo, mientras que, pues, los augurios del desastre se les quedan en sus papeles y en sus programuchos para tratar de convencer todavía de que ellos necesitan volver para reivindicarnos en un México más próspero y más seguro, pero tenga que. Fíjate, mi querida Lina, que pensaba mucho en ti cuando seguía la contienda electoral en España. Afortunadamente, la ultraderecha y la derecha tienen que lamerse las heridas. No todo, dirían algunos, está perdido en la batalla entre esta visión del mundo, de los privilegiados contra la gente de a pie, la derecha y la izquierda, la concepción que tengamos de nuestra sociedad. Y bueno, hasta el presidente se pronuncia diciendo que está muy contento que la derecha no haya avanzado como se pronosticaba incluso en España y de alguna manera eso tiene un impacto también en nuestro país. Hace un rato hablaba de la derecha y la ultraderecha con el maestro Paco Cruz, los Verástegui, las Lili Telles, las Xochitl Galvez, los Santiago Krill, los Calderón, en fin, muy interesante esto que nos ha tocado analizar hacia Latinoamérica, hoy hacia España, querida Lina. Mira, eso es muy interesante, Vicente, porque efectivamente no estamos exentos y exentas de este tipo de avance del fascismo, ¿no? Y se da en momentos de crisis, se da en momentos en donde la población no encuentra opción y entonces estos discursos fascistas les hace sentido, ¿no? La inmediatez de la necesidad, pues no generalmente son grupos de élite, ni mucho menos, es clase trabajadora que está buscando cómo sobrevivir y dice, bueno, si estos fachos me están prometiendo que, si me están diciendo, ¿no? Que los migrantes, las migrantes vienen hacia nuestros países y nos están robando el trabajo, pues entonces le creen, ¿no? Y ahí es en donde hay que pensar cómo están surgiendo todos estos grupos como Vox, cómo están avanzando las ultraderechas también en la región, ya vimos el caso de Jair Bolsonaro, también hay un punto de quiebra a escala global que es la llegada de Donald Trump en 2017, a partir de ahí hubo apoyo a varios sectores de ultraderecha dentro de la región, incluso se registró, hay un grupo que se llama Southern Poverty Law Center que hace el registro, tiene un hate map, ¿no? Un mapa del odio, en donde durante ese periodo se incrementaron los grupos de odio en Estados Unidos y esto repercutió directamente en el continente, fortaleciendo posturas radicales como las de Jair Bolsonaro, como las de Javier Milei en Argentina, recientemente que nadie daba un peso por él y es una figura ya que propaga el odio, ¿no? Con la mano en la cintura y que está teniendo cada día más peso, en el caso también, bueno, hay varios, ¿no? También incluso el golpe en Bolivia en contra de Evo Morales que se da por un grupo abiertamente neofascista de ascendencia, este también hay de grupos neonazis en Europa, entonces vaya, se van repercutiendo porque hay unas alianzas muy fuertes y eso lo hemos visto tal vez no tan visiblemente, ¿no? En el plano internacional, en lo nacional es muy claro quiénes son personajes como Mariana Gómez del campo, pero el internacional había pasado un poco desapercibido sus alianzas con la ultraderecha venezolana, la ultraderecha boliviana, las ultraderechas, incluso colombiana, que es de las más rancias de todo el continente, es decir, el pan tiene también ahí no solo una raíz nazi en su origen, sino una serie de alianzas con las ultraderechas regionales, y recientemente lo que nos compete es el caso de Vox, en donde pues incluso los han traído, han venido esparcir su odio aquí a México, y a nivel internacional, hace unos meses tuvimos esta cumbre de SIPA, esta conferencia conservadora, ¿no? En Santa Fe, es decir, hay muchas alianzas, y lo que me preocupa a mí es que aún así con discursos anti-inmigrantes, anti-derechos de los mujeres, anti- absolutamente la vida, pues, Vox sigue teniendo escaños, no es, digamos, mayoritario Vox, la ultra-ultraderecha, sin embargo, sí hay un sector amplio de derecha que nuevamente logra tener escaños, y eso es atroz, más allá de que si el centro, centro-izquierda va a poder medianamente gobernar, lo cierto es que la ultra-derecha está teniendo participación dentro de la vida política y pública, y además tiene representantes populares en el Congreso Español, entonces eso es tremendo, y hay que pensar cómo en México evitamos eso, y eso pasa nuevamente por estos espacios de información, de disputa, no solamente las narrativas, es disputa ideológica, de desmentir lo que está diciendo la derecha, pero también hay que salir a las calles, a las plazas públicas, hay que insistir en la renovación, esta escuela, esta nueva escuela mexicana, ¿no?, que se ha tratado de impulsar desde la Secretaría de Educación Pública, tendría que ser una realidad a cinco años de la transformación, no un proyecto a aplicarse, yo creo que el tema de la educación, a ver, Lázaro Cárdenas lo tenía clarísimo, incluso fue un momento ese sexenio en el cual se llegó a reformar la Constitución a tal grado de que en este país teníamos educación socialista, ¿no?, porque Lázaro Cárdenas sabía que tenía que haber un acompañamiento ideológico de un proceso nacionalista, revolucionario, y hoy en México todavía fallado, ¿no?, teníamos ahí al que ahora es nuestro embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que a saber a qué se dedica, la verdad, no sabemos ni qué hizo en la CEP, ni qué hace en Estados Unidos, no ha dado una sola conferencia de prensa desde que llegó allá, después vino Delfina y ahora, pues, genial, ¿no?, que es gobernadora, pero todavía ahí con Leticia, hace falta seguir impulsando un movimiento amplio en la educación pública, que por mucho que la derecha diga, es que vienen a radicalizar y estos comunistas, yo creo que ese sí tiene que empezar por la escuela básica, superior, las universidades, es devastador, Vicente, y con eso cierro de que el 90% de los estudiantes, las estudiantes que hicieron un examen para entrar a la UNAM la semana pasada, fueron simplemente rechazados, ¿no?, y eso es, eso habla de que necesitamos todavía más universidades públicas, necesitamos también sacudir a la UNAM en términos de que siga habiendo ahí una élite, una junta de gobierno, que aún cuando hay espacios, y eso está probado, hay universidad, hay facultades en las cuales había espacios, y decidieron no aceptar a la gente, eso tiene que acabar también, porque eso tiene que ver también con el avance de la derecha, en el desespero de que la gente, población, gente de a pie, no tiene acceso a educación, vivienda, trabajos dignos, entonces también les hace más sentido un discurso de la derecha que de forma radical y con una varita mágica quiere cambiarlo todo, por lo tanto, celebremos junto con el presidente que dice que le da mucho gusto, que la ultraderecha, el pueblo español, no cayó en la trampa del conservadurismo de la derecha, celebremos eso, pero también trabajemos, y yo creo que la esperanza sigue estando de este lado del mundo, en América Latina, porque todavía se ve muy complicada esa ultraderecha del otro lado del continente. Mi querida Lina, ¿por qué no dejamos aquí la mesa de diálogo, las opiniones, y también invitamos a la audiencia de Sin Censura que te siga en redes sociales y en tus trincheras, hay que seguir dando la batalla, y bueno, si de algo sirve Sin Censura, ya ves que dicen que no servimos para mucho en un sector, también al interior del movimiento, pues de promover otras alternativas, otros espacios, querida Lina. Mira, Vicente, para eso también llamo a la formación política, porque hay gente que no entiende que la transformación no se va a dar, ni con que tuviéramos otra vez Andrés Manuel, otro sexenio. La transformación real, de raíz, de fondo, se da con el pueblo organizado, con el pueblo consciente, y esto de que la cacería al interior está tremenda, la verdad deja mucho que desear, pero también revela a mucha gente, ¿no?, que se pone una camiseta y no es la camiseta de la transformación, y eso también es muy triste, hay compañeros y compañeras que se han metido en la guerra sucia, y la verdad eso es tremendo, ¿no? Es muy triste, es muy lamentable, porque ahí sí es hacerle el juego a la derecha. Pues a mí me pueden seguir en Twitter, en arroba, Alina Duarte, guión bajo, en Instagram, y en Threads, también guión bajo Alina Duarte, y también en nuestras redes sociales, en nuestro podcast semanal, en De Raíz, guión bajo media, en Twitter, en Facebook, en YouTube, acompáñenos, suscríbanse al canal, ahí estamos transmitiendo una vez a la semana este podcast sobre, justamente, voy a retomar esto que has mencionado, Vicente, sobre esta campaña de odio, este jueves a las dos de la tarde salimos ahí en vivo, así que pues te mando un abrazo, claro que sirve sin censura, si no los ataques también no estarían a la orden del día, te mando un abrazo a ti, a toda la audiencia, y a mi comadre, también aquí, en Sin Censura. Y si no sirve uno desde esta trinchera, veme apartando una de las trajineras para irme a aprender aunque sea, y ganarme la vida ahí decentemente como muchos de los amigos en Xochimilco, querida, querida Alina, mi querida, mi querida Laura, también hay que invitar a tus trincheras a la audiencia. Muchas gracias, querido Vicente, oye Alina, sí, hay que ir a Xochimilco, por ahí te robé porque estaban haciendo unos descubrimientos hermosos de unas figuras, unas piezas arqueológicas, así que si no es para irnos de trajineros, pero sí para ir a visitar Xochimilco, y bueno, pues yo también estoy en el, ya no sé si se llama Twitter o nada más X, este, porque ya le cambiaron el pajarito por una X rara, pero estoy como Ceballos, arroba Ceballos Laura, estoy en el Facebook como Laura Ceballos A, igual en el Instagram y en el Threads como Laura Ceballos A, y bueno, en mis espacios estamos, acuérdense, levantando esta nueva plataforma que se llama Foro Virtual, y estamos pues a las once de la mañana también con el programa de las cartas sobre la mesa, y bueno, pues muchas gracias Vicente por estar aquí siempre los lunes con mi comadrita, un saludo a todo al auditorio, a Ceci, a don David, y pues siempre a la orden, muchísimas gracias. Claro, te mando un abrazo Laura, te mando un abrazo Alina, sigan dando la batalla, un abrazote para ambas las comadres hablando con nosotros sin censura.